A ver si ustedes me ayudan a analizarlo, porque fíjate que los videos que provocan ciertas dudas, pero no menos maravillosos, digamos de presenciarlo, son aquellos donde la persona que lo sube no da datos, no dice donde lo vio, pero si es que esto es falso, está muy bien hecho. Una criatura alada, blanca, así como media radiante, comienza a arrojar, digamos, como una especie de huevo, luces de colores. ¿Qué será? No lo sabemos, mira. Ojo, esto es de febrero del año 2011. En el cielo, esta persona que ya había detectado su presencia, ¡Ay, ahí se ve! Claro, muestra, le decimos criatura, no sabemos si es una nave, no sabemos si es una especie de camuflaje, pero que desprende otras lucecitas del interior de su cuerpo. Entonces aquí, obviamente los teóricos de la ufología dicen que se trata de una nave extraterrestre más grande, que obviamente está tirando una especie de sonda de su cuerpo, pero obviamente es imposible, digamos, de decir confiacientemente de qué se trata. Como una nave nodriza de la cual... Algo sí, pero no tan grande. Es algo así como un bus que de adentro sale en moto. Estaría una gran distancia. Estaría una gran distancia. Ahora, ¿por qué está grabando esto? Porque antes ya había visto, dice el autor del video, que no se identifica y que no dice dónde grabó esto, que había visto esta criatura con una forma más concreta, más con el cuerpo, de una manera mucho más completa. ¡Guau! Es como que aleteara también, ¿no? Se ve claristas las luces ahí al lado de la nube. Como que aletea. Exacto. Entonces, por eso se habla más que de una nave como de un ser. Porque pareciera que tuviera vida, así como... ¿Pegaso? Ponte tú, una cosa así como... No un movimiento mecánico. Claro, como un ángel, decían todo... Es que ahí comienza a ser la teoría. Pero nadie puede saber realmente lo que es. Simplemente lo que nos queda es maravillarnos y hacernos cargo de si estos videos pasan las pruebas de que no hay una manipulación de postproducción, de que alguien insertó la imagen. Pero esta es de las más polémicas, puesto que no hay un autor al cual ocurrir para preguntarle en qué condiciones grabó lo siguiente. Y tampoco está identificada, obviamente, la ciudad. No es un efecto cinematográfico. No, para nada. Pero sin embargo, también en el cielo, y esta vez sí sabemos el lugar, y también fue mostrado no solo en portales de internet, que tienen caída para todos, sino en noticiarios. Pero esto es que se vio en Alemania, amigos míos. Atención, mira. Esto, ¿se acuerdan que lo habíamos revisado? Ay, ayer. ¿Se acuerdan? Porque esto fue, de alguna manera, lo que inauguró el fenómeno de personas que comenzaron a agrupar estas extrañas criaturas, digamos, que aparecen en el cielo. Esta se tira, como que parecía que se tirara. Claro, como que estaba reposando ahí, en esa grúa, y se lanza hacia otro lado. No, lo único que sabemos es que este grupo estaba vacacionando, que siendo alemanes, venían de otra ciudad, y que están grabando, digamos, su viaje en auto, así nomás, echando la talla, el video es bastante largo, y ven a esta criatura vaporosa. Y que se dan cuenta después. Exacto, no, no, se dan cuenta. ¿Ahí? Y ahí para de grabar. Bueno, el tipo graba segundos más tarde y continúa, digamos, este video. Pero le dice, ¿por qué paraste de grabar? Bueno, porque aquí he impactado, quería verlo con mis propios ojos. Se dice que es una gárgola, que es un dragón, pero lo que llama la atención es que nadie más lo vio, nunca ha vuelto a visualizarse esta criatura en los cielos de este país, pero ellos afirman a pie juntillas de que el video es real, no se ha probado manipulación alguna, y de que claramente no entienden lo que vieron. Dicen que era tremendamente grande, dicen que viéndolo de forma directa, que tiene una relación más clara de la distancia, dicen que era un ser de tres metros, por lo menos, y que tiene como esas alas como los murciélagos, dentados, como membranas. Porque si no lo hubieran encontrado muerto en el piso. Tiene que haber volado, desaparecido, ¿no? Absolutamente, como se ve en el video. ¿Ha sido la única vez que ha aparecido este monstruo? Es la única vez. Es la única vez. Nadie, por ahí, obviamente, y aquí es difícil entender que dicen que otras personas lo han visto, pero nunca más lo han grabado, que algunos dicen lo vi hace muchos años, pero eso ya no sabemos si es parte de la fantasía o de las ganas de creer del colectivo de su ciudad. O de tratar de subirse a... Claro, como decir, sí, yo también lo vi, pero no sabemos eso. Cuando estabas de vacaciones, estuvimos un día conversando acerca de la presencia de los duendes, y hablaban que los duendes de pronto podían trasladarse trasladarse a otra dimensión, pasar desde esta dimensión, tercera dimensión, a otra. Como que los vemos cuando están pasando de un plano a otro. Podría ser que este ser que tú mostraste en esa dimensión, una de las explicaciones de aquellas personas que son, obviamente, estudiosos o esotéricos, dice que no los podemos ver porque están siempre con nosotros, pero a veces, por algún cambio de vibración, podemos verlo por unos pocos segundos como los duendes, y fue el caso, digamos, dicen algunos de esta criatura. Pero, obviamente, de lo único que nos podemos hacer cargo es que esto es simplemente un misterio. Gracias.